¡Destapando aquí en el destape! Lo que le voy a destapar es algo que nos hace sentir orgullosísimos y es que hace muy poco tuvimos un momento de emoción donde las familias venezolanas en todas partes del mundo pusieron sus ojos en Chile y vivimos algo como lo que vamos a ver en este momento ¡Emocionante! ¡Vamos a verlo! ¡Gana esta segunda temporada de The Voice Chile! ¡Gana Adonais Nieves! ¡Así lo vivimos! ¡Adonais se convirtió en la ganadora! ¡De la segunda edición de The Voice Chile! Vamos a darle las gracias a nuestros amigos de Chilevisión y por supuesto The Voice Chile por darnos la oportunidad de tener este fragmento donde todos nosotros se nos erizaba la piel sentimos que Venezuela había ganado porque definitivamente con el ejemplo de mujer, de migrante que ganó La Voz Chile, nosotros nos sentimos representados y ella está hoy con nosotros ¡Vamos a darle la bienvenida a Donais Nieves! ¡Donais! ¡Bienvenida Donais! ¿Cómo estás? Hace poco tuvimos el placer de entrevistarte hace como poco tiempo pensando en qué iba a ocurrir con esta final tenías mucha emoción, había mucha expectativa pero ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo se vive ahora? Darse cuenta que un sueño se ha convertido en una gran realidad La verdad es algo que no me esperaba ¡Qué gusto saludarlos ahora! Pero en esta situación de celebración estoy muy contenta sinceramente y nada, feliz, emocionada, agradecida también porque precisamente este proceso tan especial y tan importante en mi vida muchos lo han hecho parte de su vida también emocionándose y ayudándome a cumplir este sueño compartiendo cada historia, compartiendo cada post y también votando entonces yo en este momento me siento que me entregaron una corona me siento así tipo un universo Pues de alguna manera sí Un universo por parte de Venezuela Porque eres nuestra embajadora, nuestra reina pero musical Antes de entrar a todo lo que ha sucedido después quiero que me cuentes cómo se vivió ese momento ¿Cómo te sentiste en la final? Tu desempeño fue maravilloso pero no te tembraron las piernitas, dime la verdad La verdad que fue algo demasiado mágico Si te digo, no me lo vas a creer, ese día yo no tenía nada de nervios A diferencia del resto de las otras participaciones que estaba muy nerviosa, ese día no porque yo sentía que ya lo había dado todo ¿Me entiendes? Que ya simplemente con el hecho de estar allí ya había ganado mucho, había ganado el cariño de mucha gente había logrado que muchas personas supieran que existo partiendo por ahí y ganarme su cariño como cantante Entonces yo dije, ya bueno, es mi momento voy a salir a darlo todo como siempre pero ese día en especial tenía una energía tan arriba tan poderosa, tan grandiosa Yo no sé si era precisamente toda esa buena vibra que me enviaban todas las personas que me estaban viendo de diferentes partes del mundo que permitió que yo estuviera con esa energía tan fuerte y tan ganadora porque tenía una energía ganadora Sí, así es Que tú dices, wow, me siento como distinta Así fue y cuando salgo a cantar yo salí a darlo todo Y después ahora que veo el video digo, así fue, o sea, lo dejé sentir Sí, claro Porque yo dije, este es mi último momento y tengo que aprovecharlo porque ya después de aquí se acaba el programa así que tengo que darlo todo Y valió la pena, valió la pena Así es, Adonais Yo la verdad soy testigo del apoyo de muchísimos venezolanos que hacen vida en Chile y en el mundo pero también hay que destacar que conquistaste los corazones de los chilenos Los chilenos también votaron por ti tu música, tu voz, tu puesta en escena también los conquistó a ellos ¿Cómo lo lograste? ¿Qué sentiste tú que era lo más importante que tenías que dar para conquistar el mercado local? La verdad es que sí estoy muy emocionada muy aparte de tener este triunfo para nosotros los venezolanos es eso precisamente que mencionabas el poder conectar con el corazón de los chilenos me atiene muy, muy, muy feliz muy contenta Yo simplemente he sido yo siempre estoy siendo muy transparente en lo que quiero dejar sentir al momento de cantar no estoy creando un personaje para conectar con nadie y yo creo que es eso precisamente lo que me ha permitido llegar a todos ellos estoy muy feliz, de verdad porque en esta última etapa fue por parte de votaciones por mensajes de texto y eran muchos chilenos los que estaban apoyándome de forma genuina de forma espontánea y eso me tiene encantada encantada porque entonces me permite saber que soy capaz de conectar con cualquier persona sin importar la nacionalidad entonces no, agradecerles a todo el público chileno por tanto amor por tanto cariño y por recibirme con los brazos abiertos en su corazón poderosa es la palabra con la que te defino poderosa fue tu presentación que le erizó a la piel a todas las personas incluso ahora viendo el video mis hijas que no de pronto no conocen ni siquiera Amanda Miguel te escuchaba cantar y decía mami esta chica canta impresionante impresionante ¿qué te dijo el Puma? ¿pudiste hablar con él? sí el Puma estaba demasiado emocionado y eso es algo que me hacía sentir más emocionada aún porque es una persona que ha escuchado a tantas voces en el mundo ha tenido una trayectoria inmensa lleno de experiencias y la forma en como él se emociona la forma en como me mira como con ojos de admiración con ojos como de lo lograste lo hiciste es una cosa que me llena el alma de orgullo de orgullo total porque yo estaba dejando mi corazón ahí mía alma mi cuerpo mi espíritu toda mi energía estaba allí y él estuvo de la mano conmigo para llegar hasta el final y se logró se logró siempre con una palabra de aliento siempre dándome buenos consejos haciéndome saber cuál es el camino que debía tomar la elección de las canciones por qué escogí esas canciones entonces indiscutiblemente pudo de alguna u otra forma pulir lo que es el diamante de mi talento y yo dejé que eso sucediera porque es la voz de la experiencia es alguien que sabe mucho y que para crecer pues hay que permitir escuchar a todas esas personas que saben entonces estoy sumamente contenta y él lloraba de emoción y yo al ver lo que lloraba lloraba para atrás y me abrazaba con aquella como me sentía como parte de su familia era una calidez tan increíble él temblaba de la emoción no guau o sea te digo que si describo el momento estoy limitando la situación porque fue demasiado precioso de esa interacción con el Puma ¿con qué te quedas? ¿qué es lo que crees más valioso que aprendiste con él? mira una de las cosas que más aprendí con él es saber conectar con las personas a través de mi canto eso aprendí de él cada interpretación que me colocaba él me decía que era para aprender a sacarle brillo a esa forma en como yo conecto con el sentimiento y eso es lo que me deja él como aprendizaje estoy demasiado contenta por haberlo escuchado porque pasa que a veces uno viene con un sistema ya creado con hábitos y con estilos marcados y te cuesta reiniciarte es difícil reiniciarte para empezar de nuevo y hacer cosas distintas entonces yo dije me lo permití y todo lo que él me dio valió la pena y yo dije guau gracias de hecho se lo dije en plena transmisión también gracias por permitirme sacar lo mejor de mí y ver esas cosas que ni siquiera yo misma veía entonces nada estoy agradecida con él por sacar ese potencial en mí que aún siento que tengo mucho por descubrir qué emoción yo la verdad te quiero comentar que cuando José Luis Rodríguez el Puma te abrazó sentimos todos como un abrazo de un papá de un abuelo de un miembro de nuestra familia somos muchos los venezolanos que quizás estamos fuera de nuestros países y necesitamos ese tipo de abrazo y a través de tu persona y él vimos esa conexión emocional y te lo agradezco a Donay y por supuesto a nuestro querido José Luis Rodríguez pero ahora quiero que me respondas algo los premios que viene cuáles son los proyectos cuéntanos un poquito danos chismes ¿qué ganaste? ¿qué ganaste? ¿cuánto te pago? la verdad es que retomando ese tema el abrazo fue algo tan genuino tan cálido tan real o sea es televisión sabemos bien pero lo que él estaba sintiendo en ese momento yo lo sentí muy real en el minuto cuando dicen Adonais que él hace este gesto así como yo cada vez que veo ese momento te lo juro que se me eriza la piel porque él estaba feliz de yo haber obtenido ese premio entonces no de verdad que todavía no me lo creo cada rato veo el video y lo veo y lo veo y lo veo porque de verdad que es algo emocionante que no me esperaba y los premios los premios tengo un contrato con Estudio Universal que es un sello y estoy muy feliz por eso y aparte de eso me dieron una cantidad de plata en efectivo en efectivo no todavía no me la pagaron pero pero vendrá 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 y la vamos a invertir de buena forma para que todo siga fluyendo y todo siga surgiendo de la mejor forma por supuesto con la bendición de Dios y espero poder contar con el apoyo de todas las personas que hasta ahora lo han hecho conmigo Amén ¿Cómo crees que The Voice Chile está cambiando tu vida y cómo crees que la va a cambiar? No wow es que la ha cambiado de muchas formas o sea en hacerme ver lo capaz que soy para lograr cosas para ir tras sueños el hacerme reencontrar con la música porque tuve una pausa después del posparto con la música la tuve y en muchos momentos pensé en abandonarla me quería ir del país de acá de Chile porque estaba muy agotada estaba muy cansada de trabajar estaba sola con los niños todo este tema de la maternidad y esa llamada cuando me dijeron Adonais está seleccionada para The Voice Chile yo le dije a mi mamá no me voy ya no me voy era como Dios me mandó la llamada en el momento justo para decirme espera no te desesperes tengo algo para ti te estaba diciendo tengo algo para ti y The Voice Chile me ha enseñado a saber esperar amén a tener paciencia y por supuesto centrarme tras las cosas que quiero ver The Voice Chile ha sido un crecimiento para mi increíble en muchas formas y de muchas maneras y estoy muy agradecida con Dios por haberme permitido tener esta experiencia en mi vida y no solamente este The Voice sino todo lo que hubo antes de porque me preparó para estar acá así es estoy demasiado feliz por todo lo que está pasando agradecida y siempre teniendo los pies sobre la tierra de hacia donde voy y la forma como lo hago porque es muy importante de que cuando tú vayas tras algo hacerlo de forma limpia y bonita eso es lo más importante porque todo eso que tú le entregas a la vida todo eso que tú le entregas al universo todo eso que tú le entregas a alguien más eso se te va a regresar entonces hay que siempre tener en cuenta en cómo hacen las cosas para que de forma positiva positiva perdón puedan volver a ti y yo estoy convencida de que cosas lindas vienen y que yo estoy así con los brazos abiertos para recibir así es mi querida Adonais estamos súper contentos la gente está explotando en preguntas nos vamos a una pausa pero regresamos contigo porque definitivamente nos quedamos con la idea de que con el Puma y contigo Venezuela ganó así que ya venimos de esto es Chica al Día con Adonais en el destape él me mintió fui un juego y nada más solo fue un juego cruel de su vanidad él me mintió que todo el amor que juraba jamás hubo nada yo fui un juego yo fui un juego